Consejo Nacional Electoral Construyendo democracia El Consejo Nacional Electoral tras un largo compromiso con las y los ciudadanos de este país demostrando un trabajo arduo de alta responsabilidad en la fase preelectoral cumple con el Plan de Elecciones Generales 2013 en concordancia con el artículo 219 de la Constitución de la República del Ecuador en el que dispone al Consejo Nacional Electoral organizar, dirigir, vigilar y garantizar de manera transparente los procesos electorales convocar a elecciones realizar los cómputos electorales proclamar resultados posesionar a los ganadores de las elecciones y en acuerdo con el artículo 85 del Código de la Democracia que indica el Consejo Nacional Electoral hará la convocatoria para las elecciones con al menos 120 días de anticipación al día del sufragio el Pleno del Consejo Nacional Electoral en uso de sus atribuciones constitucionales y legales convoca a todas las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años con derecho a ejercer obligatoriamente el voto así como aquellas personas mayores de 18 años de edad privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada y de forma facultativa a las ecuatorianas y ecuatorianos entre 16 y 18 años de edad mayores de 65 años ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior debidamente empadronados integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en Servicio Activo personas con discapacidad personas analfabetas personas extranjeras y extranjeros desde los 16 años de edad que hayan residido legalmente en el país al menos 5 años y se hubieran inscrito en el registro electoral a elecciones bajo las normas previstas en la Constitución de la República Ley Orgánica Electoral y de organizaciones políticas de la República del Ecuador conocido como el Código de la Democracia y reglamentos expedidos por el Consejo Nacional Electoral para elegir Presidenta o Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente de la República 5 representantes al Parlamento Andino 137 representantes a la Asamblea Nacional conformada de la siguiente forma 15 asambleístas nacionales 2 asambleístas elegidos por cada provincia y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000 de acuerdo al siguiente cuadro Guayas 20 asambleístas Pichincha incluye Quito Distrito Metropolitano 16 asambleístas Manaví 9 asambleístas Los Ríos 6 asambleístas Azuay 5 asambleístas El Oro 5 asambleístas Cotopaxi 4 asambleístas Chimborazo 4 asambleístas Esmeraldas 4 asambleístas Imbabura 4 asambleístas Loja 4 asambleístas Tunguragua 4 asambleístas Santo Domingo 4 asambleístas Bolívar 3 asambleístas Cañar 3 asambleístas Carchi 3 asambleístas Sucumbíos 3 asambleístas Santa Elena 3 asambleístas Morona Santiago 2 asambleístas Napo 2 asambleístas Pastaza 2 asambleístas Zamora Chinchipe 2 asambleístas Galápagos 2 asambleístas Orellana 2 asambleístas Los 20 asambleístas Que se elegirán En la provincia Del Guayas Se distribuirán Equitativamente En 5 Por cada una De sus 4 circunscripciones Los 3 asambleístas Por la provincia De Pichincha Y los 13 asambleístas Por el distrito Metropolitano De Quito Distribuidos en 4 Por la circunscripción Número 1 5 por la circunscripción Número 2 4 por la circunscripción Número 3 Sumando 16 Y en la provincia De Manaví Los 9 asambleístas Distribuidos en 5 Por la circunscripción Número 1 Y 4 por la circunscripción Número 2 6 asambleístas Por la circunscripción Especial del exterior Distribuidos 2 por Europa Oceanía y Asia 2 por Canadá Y Estados Unidos Y 2 por Latinoamérica El Caribe y África Las votaciones Se realizarán El día domingo 17 de febrero Del año 2013 Desde las 7 horas 7 de la mañana Hasta las 17 horas 5 de la tarde Debiendo los ciudadanos Concurrir con el original De su cédula de ciudadanía De identidad O pasaporte A la junta receptora Del voto correspondiente Al recinto electoral Donde consten inscritos Si en la primera votación Ningún binomio presidencial Hubiera logrado La mayoría absoluta De votos válidos U obtenido el primer lugar Con al menos El 40% De los votos válidos Se realizará Una segunda vuelta electoral El día domingo 7 de abril De 2013 Y los sufragios Se receptarán Desde las 7 horas Hasta las 17 horas 5 de la tarde Y en ella Participarán Los dos binomios Más votados En la primera vuelta Ciudadanos Ciudadanas De mi patria Trabajadoras Trabajadores Obreros Obreras Profesoras Profesores Empresarios Ejecutivos Jóvenes Estudiantes Todo el país Está invitado A participar En una gran fiesta democrática La fiesta de la nación La fiesta de la patria Este 17 de febrero Del 2013 No faltes Participa Tu voto Es definitivo Para el futuro del país Tu decisión Va a marcar Historia Te invitamos A participar A todos Y a todas A la fiesta Más inclusiva Y más transparente De la historia nacional Las elecciones De febrero Del 2013 El Consejo Nacional Electoral Cumple con lo establecido En la constitución Y la ley El compromiso Con la ciudadanía De brindar procesos Electorales Transparentes Eficientes Y eficaces